Todo lo contrario pasa en el equipo de Royal Party, son punteros, invictos y van por mantenerse en los más altos visitando a Vilferman este fin de semana. Creo que no hay misterio con trabajo como lo veníamos haciendo, no cambiando la actitud ni la humildad que veníamos haciéndolo en este tiempo. Y bueno, como te digo, creo que simplemente queda seguir trabajando y aún más duro. Más complicado, va a ser mantenerse ahí en la punta. Sí, sabemos que es difícil, que nos toca el día sábado un rival durísimo, el último campeón, entonces sabemos lo que no estamos jugando, no jugamos la permanencia en la punta, pero lo tomamos con calma, con tranquilidad, disfrutando el momento y yendo paso a paso sin creernos más ni tampoco ponernos menos ante el rival. ¿Esto es fuerte? Igual en la localidad de Sacaba. La cancha es muy mala, creo que eso perjudica a ambos equipos, no solo a nosotros sino también a ellos que tienen un muy buen plantel, muy buen pie, pero creo que jugar en esa cancha que no da las condiciones es un poco complicado, pero después sí, sí, se puede jugar igual, igual, somos 11 contra 11 y nosotros vamos a ir a ganar y bueno, si no se puede, por lo menos no perder.